Voy a cantar un corrido, de dos plebes atrevidos Pasaron los invitaron, a ser su con la banda del recodo Plebes y bienvenidos a tu canal, aquí estamos de nuevo De este les tengo una sorpresa muy buena, muy buena sorpresa Se acuerdan que les dije que les iba a subir tutoriales de requintos Con los requinteros originales de las canciones Bueno, ya lo estoy haciendo, pero que creen Ahora en este video tenemos a la leyenda A la leyenda, mi compadre Miguel Montoya Ah, mi compadre Miguel Montoya haciendo un tutorial Para que lo chequen plebes, para que aprendan Para que vean como lo hace el Para que, o sea, porque hay mucha gente que lo admira Pues que son fans de el Entonces, quieren tocar como el Aquí en los tutoriales, aquí se va a hacer plebes Aquí tiene la oportunidad Entonces, ahí se los dejo Activa la campanita, suscríbanse Y vete para casa, te cuento ustedes y yo sin media Ánimo Ah Plebes, voy a enviar saludos a los suscriptores De este para mi compadre José Antonio Vega de Sonora También para mi compadre Tiago Toys Toys de Fresno, California También para mi compadre Silvano López Ánimo plebes, ahí están los saludos Este, cualquier cosa, ahí ponganme los comentarios Un saludo de donde son Y como se llaman, ánimo Plebes, aquí estamos con mi compadre Miguel Montoya Vamos a esperar los tutoriales Los tutoriales, mi compadre les va a enseñar los requintos originales Con el requintero original Con la leyenda Miguel Montoya Como le dicen unos, el papá de los pollitos El rey del requinto Tiene varios apodos compadre, ¿no? No, hombre pues Ahí para que, de mano propia Para que vean los tutoriales Hay humildemente eso Lo que nosotros hacemos Pues ahí se lo brindamos a todo corazón Ahí está Vamos a enviar esto para mi compadre Michas José Mi compañero fiel de toda la vida Y vamos para adelante compadre A ver hasta donde llegamos Pero vamos para adelante echándole ganas Grupo Monarca Music Estos son los requintos de Monarca Music Ya no se escuchan guitarras Por los secos de la sierra Por donde andaba el mochongo La gente aquí lo recuerda Están pidiéndole a Dios Que salga y que pronto vuelva Luego me voy a dar más saludos Para mi compa Carlos Noé Córdoba De Oaxaca También para mi compa Ángel García De la área de Tamaulipas Y para mi compa Gerardo Rafael López Castro De Mexicali Déjenme decirles Que Así como este tutorial Que subimos mi compadre Miguel Montoya Tengo más Tengo muchos tutoriales De mi compadre Miguel Montoya Así que estén pendientes No se los pierdan Lo voy a ir subiendo Poco a poco Para que vean Todos los tutoriales De Miguel Montoya Y otros requinteros más Ánimo Estamos a la orden ¡Pi pi!